Yo creo que la sensación de que sacamos un poco todo el equipo es que se nos fueron 3 puntos porque viendo la primera parte sobre todo yo creo que dominamos claramente todo el juego y además tuvimos ocasiones para ponernos con más ventaja en el marcador y eso luego en ciertas acciones puntuales se nos va el partido y a pesar de que lo intentamos hasta el final y tuvimos ocasiones para sacar algo más pues sí que nos deja esa sensación de que perdimos 3 puntos que yo creo que podíamos haber sacado Sobre todo yo creo que el partido fue muy al principio y ya se hable un poco todo pero yo creo que la manera de perdernos justo en los últimos minutos sí que te deja un poco de huella y ahora a preparar un partido que va a ser muy especial para nosotros porque ya tenemos un partido muy importante y tenemos que demostrar que queremos seguir peleando hasta el final y encima pues gracias al apoyo de nuestra afición pues también tenemos que compensarles un poco todo ese apoyo que nos están dando y yo creo que más allá de haber perdido el partido de vida pues estos 7 partidos tenemos que ir a muerte a todos los partidos y empezando por este Sí, bueno, todos los partidos que son contra gente, contra equipos de cerca pues se ven de manera especial este pues el derbi Puzcuano pues para nosotros también es un partido muy importante y bueno, yo creo que el equipo está mentalizado para ello y para darlo todo y sabemos también que pues es un partido muy importante de cara a la clasificación y también pues por el motivo sentimental así que bueno, yo creo que el equipo está mentalizado para salir a darlo todo e intentar pues llevarnos los tres puntos Bueno, en la primera pregunta yo creo que tengo evidentemente muchísimas cosas que mejorar todavía es mi primera y la verdad que ha sido muy, muy... he vivido muchas cosas, ¿no? he jugado, no he jugado he tenido el tema este y bueno, para mí ha sido un año de aprendizaje y yo creo que a partir de ahora tengo que centrarme en seguir trabajando y mejorar también muchísimos aspectos del juego pero eso, ya tengo eso día a día en el campo con mis compañeros que al final son unos grandísimos jugadores pues se aprende muy rápido y esa es mi intención para de cara a este final de temporada y a la temporada que viene y en cuanto al tema del ICTUS pues ya terminé ya todas las revisiones y a partir de ahora pues ya van a ser un poco más anuales el tema del seguimiento pero en principio ya está todo el día